TSE Informa, el sitio oficial de las noticias generadas desde el Tribunal Supremo Electoral. Bienvenidos. Tenemos que fortalecerlas y, por supuesto, todos tenemos que aportar lo que nos corresponde y nos compete en cada una de las funciones que desarrollemos. Si trabajamos bien, pues vamos a tener, digamos, una función transparente, pública y que nos acompañen en el ejercicio de la magistratura, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral. Y yo, insisto, invito a los jóvenes a que participen y, por favor, empadrónense para ejercer el derecho al voto. Tribunal Supremo Electoral. Garantía de la voluntad popular.